¿Qué es la ley de telecomunicaciones? Y finalmente Calderón tampoco se atrevió, a pesar de que hubo varias escaramuzas, tampoco se logró hacer. Y ahora, bueno, pues tenemos este anuncio que habría que analizar, yo creo, Antonio, el fondo y la forma. Antes de entrar en el fondo, que es lo sustantivo, la forma sí es muy importante en este caso. ¿Por qué es importante la forma? Porque esta situación en la que siento que está apareciendo, no el presidente a presentar una iniciativa, sino todo un grupo político del Pacto por México, a dar una cara y un rostro de unidad de todos los partidos, como si fuera, como lo es, una iniciativa, pues presentada por todos, consensuada, claro, con el presidente rubricando, no al frente, sinceramente, sino a un lado de todos ellos, y dando un sentimiento de que es una iniciativa básicamente bastante ecuménica, bastante consensuada, y bueno, esa forma a mí me parece una parte muy importante. Y la otra parte, que es la que realmente vale, es la de fondo. Perdón. Y la de fondo tiene que ver con la forma en cómo se tocan o se trastocan los privilegios de las élites de telecomunicaciones, que básicamente, como ya decíamos en alguna editorial por ahí, venían acumulando desde las secciones salinas una cantidad de poder tal que ya se habían instalado por encima del Poder Ejecutivo de México, es decir, de la Presidencia de la República, y básicamente no había presidente de Cedillo para acá que no tuviera que sentarse a negociar con ellos, no ellos con el presidente, el presidente con ellos, para poder sacar adelante las labores de gobierno, de difusión, de telecomunicación, etc. Es decir, ya era una situación desafiante. Ahora, bueno, se da este hecho, en una situación que nos recuerda, lo veníamos diciendo, ¿recuerdas tú, Antonio, que hace cuestión de algunos años sacamos una portada de reporte índigo en la parte digital, donde hablábamos de dónde estaba el Roosevelt mexicano? Ese personaje, ese presidente, que viniera a romper los monopolios, como si fuera en Estados Unidos, durante la época de la Gran Depresión y posterior, donde se fragmentaron las telecomunicaciones y surgió el nuevo Estados Unidos en esa materia. Y bueno, yo creo, no sé qué opinas tú, pero yo creo que traemos ahorita una buena inercia de parte del gobierno de Peña Nieto, de parte del grupo del Pacto por México, y de un ambiente propositivo que presagia, que te hemos cumplido 100 años bastante, bastante mejores de los que hubiéramos esperado. No sé qué opinas tú, Antonio. Pues que yo firmaría en este momento que de verdad pudiéramos tener 100 años mejor de lo que esperábamos, querido director. Todos estamos entendiendo que te refieres a 100 días, pero estoy seguro que tú también firmarías ahora mismo aquí con sangre por eso. Lo que pasa es que un evento de estos pasaba cada año y han pasado tantos juntos que parecen 100 años. Sí, porque desafortunadamente, querido director, los seres humanos somos flojos mentalmente, hablando salvo para pensar en todo lo que nos merecemos y no nos da el mundo. Es decir, el éxito, el dinero, el amor, la gratificación del reconocimiento ajeno. Porque, por ejemplo, nos hemos todos, yo levanto la mano como el primer flojo mental, todos nos hemos instalado aquí en el quinazo, el quinazo, el quinazo, el salinazo, el quinazo. Bueno, las circunstancias son completamente distintas. Cuando el quinazo en Salinas había una institución intocable, no importa si la gente lo quería o no, fíjate, si sobrevivió al terremoto de la Ciudad de México, la institución presidencial, fíjate si es fuerte. Es decir, es fortísima. Sobrevive a los presidentes uno tras otro y, sobre todo, cuando se convierten en expresidentes. Pero realmente el quinazo en aquel momento no tiene nada que ver con el helvazo. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pese a Miguel de la Madrid y José López Portillo, la presidencia de México seguía siendo una cosa que, per se, era ley, señal, orden y todo. Hoy, sin embargo, la presidencia es, ¿quién sabe qué es la presidencia? No en el subconsciente colectivo del pueblo mexicano, que sigue siendo el gran valor referencial, sino en eso que se llaman los balances del poder. Por eso, el helvazo está hecho en unas condiciones sociopolíticas completamente diferentes. Dos, es como si Peña Nieto, alguien le hubiera escrito el contraguión, porque la gran pregunta y el rechazo de toda la campaña era, ya llegó, ya llegó el personaje de la telenovela, el amigo de la maestra, y uno por uno, sus actuaciones van siendo exactamente lo que era su pecado, si es que era un pecado entonces, pero desde luego, le ha pasado lo mismo que a Pablo, camino de Damasco, en este caso, paseando por los pinos, que es que ha visto la luz, y primero fue la maestra, y ahora es Televisa. Tampoco de una manera dramática, es decir, a ver, la reforma de las telecomunicaciones es tan importante, no tanto, no los ha nacionalizado, no les ha quitado nada, simplemente ha destruido una cosa, que es la esencia del poder absoluto, que es, ¿quién manda aquí? Y hoy, Enrique Peña Nieto, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, allí en Chapultepec, al lado del papalote, porque es muy importante defender a nuestros hijos, pues ha dicho una cosa muy elemental, que es, en México manda el presidente y la clase política. Así como del 1 de diciembre del año 2012, lo más impresionante fue, yo que tuve la suerte allí, en fin, en un sitio modesto, pero estuve allí, sentado en la esplanada de Palacio Nacional, en el primer discurso de protesta, inmediatamente después del del Congreso, era muy impresionante ver el montaje de las sillas. Todavía recuerdo una conversación que alguna vez hice alusión a ella, en uno de mis escritos, con la maestra, y el lugar que le habían puesto. Bueno, pues en aquel momento, visto y con perspectiva, pues estaba claro cuál era el lugar, que más quisiera seguir en ese lugar. Y visto y con perspectiva eso de poner juntitos, juntos, uno al dedito del otro, al hombre más rico del mundo, al presidente de televisión, o sea, el presidente de televisión azteca, pues hoy también hemos visto qué quería decir. Es decir, aquí quien ordena el juego, invita, porque es el jefe de la casa, es el presidente. Pero además, era muy impresionante ver a los presidentes de los partidos allí detrás. Es decir, si nosotros salimos a la calle y le preguntamos ¿Quién es lo más despreciable de su mentalidad al pueblo mexicano? Todos a uno dirán, los políticos. Bueno, hoy los políticos, cuya máxima representación es la presidencia, acaban, y ahora vamos ya a qué dice la reforma, acaban de hacer una cosa muy importante, que es demostrar, porque yo no elijo al dueño de Telmex, yo no elijo al dueño de Televisa, yo no elijo al dueño de Televisión Azteca, pero sí elijo al presidente y a los diputados, y al jefe del gobierno del Distrito Federal, y todo al gobernador de Nuevo León, en fin. Entonces, los políticos serán terribles, pero los podemos echar. Pero ¿quién elija a los otros que ellos sí nos eligen a nosotros para votarnos, pero en este caso, nuestros bolsillos, nuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, querido Ramón, es una restitución o restauración, en cierto sentido, del poder de la sociedad, ante lo que normalmente se consolida, quién representa a la sociedad. Yo creo que, como decía, como hemos dicho, se ha cambiado la sartén por el banco, y ahora la tiene el Estado, lo tiene la Presidencia de la República, lo tiene la clase política, y no los tienen ya los poderes tácticos, que no es que estén amenazados, simplemente se les ha puesto en el lugar que siempre debieron tener, y básicamente esperemos y confiemos primero que estas dos iniciativas que se han hecho concluyan con que vengan más cambios, que redondeen todo el proceso, para que no quede esto en una situación meramente, pues, cosmética, o como bien decías al principio, quinazo, golpista, que yo no lo veo así, honestamente, coincido contigo, que es totalmente diferente, y que básicamente vayamos a ver hacia dónde se va a ir esta reforma, primero, en cuanto a la apertura de los nuevos jugadores, a quiénes se les va a dar esas concesiones, se les va a dar en un proceso de licitación, a cambio de qué, cómo va a estar ese pago del espectro radioeléctrico, qué significará ahora que estén obligados todos los cableros, entendamos, cablevisión, sky, dish, y demás, a tener las señales abiertas, obligadas, y qué significará también, sí, que se tenga que ofrecer también cualquier otro canal, es decir, el juego está muy abierto, está más democrático, falta ver, a la hora de sentarse en la mesa del pócar, quién va a acompañar, a el señor Azcárraga, y al señor Zaneda Espliego, tiene este juego, y si esos nuevos jugadores, serán parte de la clase política, serán aliados de esa clase política, o serán, miembros de áreas de comunicación, o nuevos jugadores, recordemos también, que se está abriendo mucho los espacios para jugadores extranjeros, en radio y televisión, limitado todavía al 49, pero en telecomunicaciones, particularmente en lo que significa telefonía, hasta el 100%, que para mí es la única cosa que queda en toque amarillo, por calidad de la pena, no objeto de la inversión, yo en lo particular, del 100% de nada, simplemente, vayámonos al pasado, que hemos tuyo aquí comentado tanto, cómo hemos ido perdiendo la banca, cómo hemos ido perdiendo las cerveceras, las acereras, una serie de industrias, que si hiciéramos lo contrario, con los países que han invertido aquí, no se puede hacer, no hay reciprocidad, es decir, un español puede venir a comprar un banco mexicano, pero un mexicano no puede comprar al 100% un banco español, la pregunta es, un español, o un norteamericano, o un canadiense, o un inglés, podrá venir a comprar mañana Telmex, o América Móvil, al 100%, al señor Slim, y la pregunta es, ¿algún mexicano, podrá ir allá, a comprar al 100% una telefónica allá? Esa pregunta, yo la pongo en el aire, para que no vayamos a estar aquí tú y yo, dentro de un año, dos o tres, diciendo, ya perdimos otra industria, la telefonía, porque tan malo sería, es un monopolio de una persona, que nos tiene encerrados, en una conectividad, muy primitiva, de las peores en el mundo, como lo puede ser, el que vengan de fuera, a poner reglas del juego, que después no vamos a poder cumplir. Claro, pero fíjate, querido Ramón, que estamos en un escenario, de orden económico mundial, diferente, y yo estoy de acuerdo, yo creo que hay cosas, que marcan la soberanía de un país, por ejemplo, su sistema financiero, por ejemplo, su sistema de telecomunicaciones, por ejemplo, sin demasiados proteccionismos, y además, a mí me gusta la reciprocidad, dar lo que nos dan. En ese sentido, y teniendo en cuenta, que yo soy un convencido, de que en los próximos, cinco, seis, diez años, México puede acabar siendo, uno de los cinco, seis países, más importantes de la tierra, sí creo, que es muy importante, ahora definir, los límites, no de la protección, sino, de la garantía, primero, de la reciprocidad, y posteriormente, de la factibilidad, de que los temas, que definan, la soberanía, permanezcan en manos mexicanas, a ver, no nos engañemos, hoy, lo que garantiza, de verdad, de verdad, la independencia de un país, es un software propio, en este momento, la inversión, no es en bombas atómicas, salvo, por parte de Irán, o de Norcorea, en este momento, la inversión, es para tratar, de controlar, los ataques, cibernéticos, a lo que es, la estructura básica, de los países, que pasa, desde el agua, que bebemos, las luces, de nuestras calles, los trenes, los aviones, todo, ¿a dónde quiero ir a parar? Telecomunicaciones, efectivamente, como ha dicho el presidente, en su presentación, tiene, la responsabilidad, que tuvo, en el pasado, el acero, el cemento, la construcción, de los puentes, de las carreteras, de las autopistas, y en ese sentido, no hay que confundir, lo que es, el principio de soberanía, de los capitales, con lo que es, el principio, de la soberanía, de la propiedad, de la tecnología, que te hace ser independiente, y yo creo, que, todo esto, estará muy mal, si no viene acompañado, por un programa intensivo, de desarrollo, de I más D, que le dé al país, la posibilidad, de la apertura, del mercado, de los capitales, cerrarla, al mismo tiempo, con la explotación, del talento nacional, en un modelo, que yo no digo, que ahora tengamos que hacer nosotros, un Microsoft, o un Apple, que más quisiéramos, pero sí, crear un sistema, de blindar, nuestra estructura básica, de comunicación, y, de televisión, pero, no estoy muy convencido, de que hoy el blindaje, lo del capital solo, es más, estoy más convencido, de que lo dan otras cosas, Ramón. Claro, fíjate Antonio, yo creo que una de las cosas, que hay que observar, en esta iniciativa, es, no lo que dice, sino también, lo que asoma, para otros territorios, me explico, esto va a implicar, una serie de modificaciones, sustantivas, a la constitución mexicana, y esas modificaciones, no pueden tener, dedicatoria exclusiva, únicamente a telecomunicaciones, es decir, va a ser, una enmienda, de algún tipo, para todo lo que sea, actividades monopólicas, y eso va a implicar, que vamos a tener, que meternos fuertemente, como país, a ver, que otras áreas, por ejemplo, minería, por citar una, una de ellas, yo diría, que, que incluso, llegaría a tocarse, el tema de la banca, en la cuestión de usura, lo que, una serie de cuestiones, que están ahí, en la mesa, y que, y que esto, parece ser, apenas el principio, yo calculo, que los siguientes, 15 días, vamos a empezar a escuchar, varios cambios, es como, es como lo de la maestra, es decir, la maestra, no es un asunto aislado, es el primero, el primero de algo, que tiene que, venir subsecuente, porque no puede ser, que, por ejemplo, si van a perseguir a la maestra, por Nima Marcus, por San Diego, por Suiza, por Lichtenstein, no vaya a hacer lo mismo, con un Romero de Champs, por su Ferrari, eso del hijo, por las casas, que tiene en Miami, y por los aviones, y los helicópteros, de la hija, en fin, es decir, y esos, viene a los demás líderes, al de ferrocarrilero, que no sabemos, por qué tenemos hoy, un líder de ferrocarrilero, cuando ya los ferrocarriles, están bastante, más que obsoletos, no tenemos ferrocarriles, pero tenemos un sindicato, ferrocarrilero, bueno, eso sí, eso jamás desaparecerá, por supuesto, es lo último, que va a desaparecer, y menos con el líder, de Víctor Flores, que vaya, siempre me lo encuentro, no arriba de un ferrocarril, arriba de un avión, y en primera clase, y por cierto, siempre muy bien acompañado, tiene buen gusto, es que servir al pueblo, no significa no tener buen gusto, o servirlo solo en la adversidad, o en el dolor, también se le puede servir, con buen gusto, y en el gozo, y en el disfrute, pretendiendo, que lo que uno tiene, llegue al final, a todos, que es la aspiración, de cualquier líder social, querido director, por supuesto, por supuesto, pero, perdón, no digo, te estarás de acuerdo, entonces, que esto es el principio, de una modificación sustantiva, de las políticas públicas, hacia lo que se considere, monopolios, oligopolios, estancos, cualquier situación, que implique, no dar acceso libre al mercado, a los diferentes actores, ¿no? Eso, eso, eso por supuesto, más otra cosa, que yo creo que es muy importante, que, los que nos hacen el favor, de ser tan generosos, y vernos, tienen que ir apuntando, miren, uno de los mayores problemas, que tiene, todo aquel, que no se respeta a sí mismo, no puede pretender, el respeto ajeno, el Estado mexicano, durante muchos años, ha sido un Estado, que se ha tomado, poco en serio, a sí mismo, ha ejercido, tarde y mal, el poder, cuando queremos, restaurar, el principio de autoridad, organizamos, una matazón, sin precedentes, no se han tenido, se ha podido comprar, con cualquier dinero, o con cualquier recurso, la acción del Estado, y fíjese, que llevamos, dos operaciones, que de verdad, afectan, al nervio, y al corazón, al cogollo del poder, como es, el tema, de los sindicatos, y el tema, ahora, de las telecomunicaciones, y obsérvese, uno, el punto de discreción, que obtuvieron, no se filtró nada, nadie vio nada, nadie supo nada, hasta que se presentó, dos, el Estado, tiene unos instrumentos, que tiene que saber usar, y si hace unos años, era Nazar, y la policía política, y era Gutiérrez Barrios, y era ese componente, tan fundamental, del poder, que es siempre, el temor, el temor bien habido, no el temor mal habido, el temor, a la única violencia, legítima, que existe, en nuestras sociedades, que es la del Estado, pues ahora, yo veo, detrás de cada movimiento, como cuenta Índigo, una muy curiosa, e interesante red, de usar, lo que es, la moderna policía política, que son los impuestos, que es el SAT, entonces, número uno, apunte usted, la discreción, aquí se puede organizar, una detención, como la del Baster Gordillo, como se organizó, sin que se filtre nada, y número dos, la reforma, de las telecomunicaciones, con mínimas filtraciones, 48 horas antes, de anunciar, lo que fue tan importante, yo me congratulo, porque yo pago mis impuestos, en este país, como sabe muy bien el SAT, igual que tú, y aunque mañana, podemos ser objeto, naturalmente, como no, del gran hermano, me congratulo, porque, significa que hay un Estado, que se empieza a tomar en serio, que sabe, que aquel que le desafía, debe, simplemente perder, porque él, más vale que acierte, nos representa a todos, que sabe, que el poder del Estado, hay que saberlo usar, y en ese sentido, vamos a ver, cómo es ahora la negociación, porque si no, hubiéramos vuelto a lo de siempre, que es con diez migajas, repartidas bien, entre siete políticos, como se dice, cómo se llama, hubiéramos llegado enseguida, al mismo sitio, y ahora, sin embargo, es como si todos juntos, se volvieran dignos, como si todos juntos, les importara el país, como si todos juntos, hubieran decidido, que es la hora de la seriedad, y en ese sentido, yo me alegro, porque será una casualidad, un plan deliberado, o una genialidad, del sistema, y de naturalmente, el que está a la cabeza, del sistema, pero está pasando, y eso es bueno, imagínate lo que es, poder vivir en un país, donde finalmente, las grandes cosas, pueden no ser filtradas, de mala manera, como en otra cosa, me decía, mi hija más joven, el sábado, papá, ¿en qué país estamos? Pues efectivamente, son cosas que yo, viendo estas operaciones, me pregunto, te pregunto director, ¿en qué país estamos? Porque esto empieza a sonar serio. No parecería, no parecería para nada, por eso, y por eso, me vino mi lapsus, de los 100 años, porque digo, tanto años que tenemos, en este, en Belgar, en este mundo, para ver de pronto, en unas cuantas semanas, una modificación, tan profunda, tan sustantiva, que ojalá, sea sustentable, lo importante, es que el paso, sea sustentable, y que rinda los frutos, tan pronto como se pueda, y que se vea que, no fueron dos llamaradas, de petate, o sea, yo insisto, yo no creo, que sean llamaradas, de petate, contra lo que muchos, críticos piensan, que son nada más, flamazos, para instalarse, y para poder dar, dos, tres golpes, de poder, yo honestamente, no lo creo, y no lo creo, ¿por qué? porque ya no es un asunto, incluso Antonio, de convicción, es un asunto, de conveniencia, es decir, yo creo que el presidente, Peña Nieto, y la clase política, que lo está acompañando, se están dando cuenta, de lo que ahorita, tú decías, es decir, estamos, en lo que ahora se ha dado, llamar el memo, el Mexican Moment, que ya se bautizó, como tal, en el extranjero, el Mexican Moment, como el país, que tiene un momentum, y si ese momentum, no se aprovecha, con estas grandes reformas, y se atran, los capitales necesarios, para poder hacer, la gran transformación, pues hombre, se nos va a ir el tren, el que se conjunte, simultáneamente, el momento, con la capacidad, de articular reformas, porque recordemos, que no es que no se hubieran, querido hacer las reformas, siempre, lo hemos dicho reiteradamente, cuando estaba el PRI, en el poder, el PRI no apoyaba, y cuando el PRI, llegó al poder, el PRI tampoco apoyaba, y llegó el PRD, y era una rabatinga, de partidos, y hoy, haya sido como haya sido, el pacto por México, está funcionando, y está articulándose, de una manera tal, que permite crear, un frente, en torno, a la iniciativa, presidencial, y del propio grupo, que lo hace, de alguna manera, impermeable, a cualquier propósito, de sabotaje, y veamos el caso, de la maestra, cualquier, en cualquier otra, si se hace dirían, la maestra, en la cárcel, hubiera generado, una revolución, del magisterio, de los líderes magisteriales, aliados, o cómplices, en el país, pues no ha pasado nada, por algo no ha pasado nada, y ahora vemos, que esto sale, y lejos de pensar, en las reacciones, hasta el día de hoy, por lo menos formalmente, las televisoras, han sacado, sendos, boletines, o comunicados, para dar la bienvenida, a la competencia, es decir, bueno, que bueno, que por lo menos, de forma, la reacción ha sido civilizada, esperemos a ver, que nos pasen los propósitos, ¿no crees? ¿no crees? decirle, que actúe, por supuesto, de acuerdo a derecho, pero no solamente eso, sino que actúe con inteligencia, que actúe con mesura, y que no olvide, tampoco ellos, que ahora están tan contentos, y tan felices, que el único año importante de un sesenio, es el séptimo, claro, Felipe Calderón, lo empieza a saber muy bien, porque hay un momento, que el poder, bueno, te hace crecer, te hace más guapo, te adelgaza, te pone ojos azules, no sé, al que le guste, te da cualquier cosa, y luego, cuando se va, y vuelves a ser, pues realmente, es un momento duro, entonces, que hagan lo que crean, que tienen que hacer, pero yo les pido, que lo hagan, con el elemento de reflexión, que había en los antiguos conventos, de los católicos, y cristianos, que era una calavera, para recordar, que como te ves, se vio, y como lo ves, te verás, es decir, apliquen muy bien, un uso inteligente, de la fuerza, háganlo, yo pago mis impuestos aquí, y naturalmente, pues mañana, podrá pasar lo que sea, y cualquiera, podemos ser objeto, de un sartazo, pero, al final del día, yo lo que quiero, es tener un estado, que funcione, un estado, que sepa hacer estas cosas, y que las haga bien, fíjate que respecto, tu pregunta que lanzaba, sobre qué podría ser, el siguiente paso, y no es que estemos así, como llenas, encima de, qué sigue, qué sigue, es como una quiniela, algo así se debía de pasar, qué cosa, sí, sí, bueno, deberían incorporar esto, a pronósticos deportivos, o al melate, no les des ideas, que no se ha roto, el monopolio del juego, a mí me late, que el siguiente, sin ninguna duda, es un gobernador, y tiene que ser, por qué, porque si viene la reforma, financiar a los estados, tiene que venir acompañada, de ejemplaridad, y la ejemplaridad, tiene que decir, esto no se va a permitir, y a partir de hoy, vamos a tener que hacer un, no borró ni cuenta nueva, vamos a ver exactamente, la dimensión, de las deudas de cada estado, para ver exactamente, lamentablemente, el asunto de las deudas, está en una combinación, de realidad, y politización partidista, y donde le vamos a escarbar, sea de cualquier partido, en cualquier parte del país, van a saltar sapos y culebras, el punto de fondo, va a tener que ser, es, quién va a ser, esa ejemplaridad, va a ser un gobernador, perredista, como lo es Godoy, va a ser el gobernador, priista Granier, va a ser algún panista, es decir, cómo, cómo vamos a equilibrar las cosas, para que surja ese siguiente paso, y, yo creo que a la par de eso, debe estarse hoy cocinando, algo muy importante, en materia de lo, de la llamada usura, porque si por una parte, Banco de México, está logrando bajar, más y más, la tasa de interés, y eso no se ve, reciprocado, a la hora que ese dinero, es prestado, ya no digas al, al, al público, elite, que tiene acceso, al crédito rápido, sino al público, de menos recursos, que paga, cantidades, bestiales, de intereses, por cuestiones, que no están a su alcance, bueno, habría que ver, y darle un marco de referencia, porque esto, pues al día de hoy, solamente, en países desarrollados, se sigue viendo en México, no lo ves de esa dimensión, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, ni en ningún lado, si, además es una usura, que no se practica solo, por grupos marginales, hay grupos financieros, de primerísimo orden, que en México, lo que hacen es usura, exacto, que no lo hacen, en sus países de origen, por ejemplo, entonces, empezará a ser, un problema, con muchas veces, con muchas cosas, con muchos, con muchos problemas, mi pronóstico es, que va a haber, uno y uno, me explicaré, un es reciente, de uno, y otro en activo, de otro. Va, me gusta, me gusta ese equilibrio, pero bueno, sea como sea, Antonio, estaremos de acuerdo, en que estos primeros, 100 días, han sido 100 días, muy provechosos, para Enrique Peña Nieto, llenos de sorpresas, a mí en lo particular, el personaje, como presidente, sí, me ha sorprendido, más allá de lo que hubiera yo esperado, y claro, por supuesto, venía rodeado, de un halo, de una serie de situaciones, que bueno, podían presagiar, como bien dijiste ahorita, que venía amarrado, guatado, como Gulliver, por todos esos pequeños hilitos, de intereses, que bueno, ya empezó a desatarse, algunos de ellos, ojalá que siga esto, no por el bien de él, sino por el bien de México, que finalmente, le va bien al presidente, y le hace bien, las cosas, nos va a ir bien a todos, y ojalá aprovechemos, este famoso, Mexican Moment, este memo. Hagámoslo, querido director, y por lo tanto, si son tan generosos, de seguirnos, pues volvamos, a seguirlo contando, no se lo pierdan, porque la siguiente jugada, puede ser más sorprendente, que la anterior. Un abrazo, Antonio. Un abrazo, director.